En la seta, me has dado en toda la seta, me la has atravesado Bueno, bueno, Martuca Brastercito, ¿qué pasa? Martuca, Martuca, tengo, tengo, tengo hoy Para salir de la rutina, un poco de Villatuber Un minijuego Aquí estamos, como Dios nos trajo al mundo, ¿eh? Sí, estamos aquí en, 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 en pelo, bueno, en calzoncillo, en pelotinga Mira, mira el culo de Marta, mira que, que, que culo más sucio Mira, 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 mira Mira, mira que culo más, más, más sucio y raspingón tiene Marta El caso Tenemos un montón de lanzas que hemos hecho, ¿vale? Marta Sí Tenemos 40 lanzas cada uno Y, y, tenemos que darnos, o sea, no darnos así, ¿vale? Tenemos que tirar la lanza, así, 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 así Pero no me ves todavía No, mira, me la has gastado al final, ¿ves? Ya tengo una vez La he gastado, bueno, venga, yo tiro una y ya está Mira, 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 mira Vale Vale, el juego está en que ella, o sea, tú, ¿vale? Tienes que estar aquí, en esta esplanada Y yo tengo que estar Al otro lado Al otro lado Y sin pirañas Que las pirañas antes no han comido el culo ¿Vale? Y nos tenemos que quedar quietos O sea, primero lanzas, quietos los dos, ¿vale? O sea, estamos a tomar por culo La verdad es que va a ser complicado, ¿eh? Va a ser complicado, por eso tenemos tantas Ahora tenemos 39 Eh, pero... Podemos calcular, podemos calcular la trayectoria O sea, tenemos que tirar tres lanzas Y luego movernos, ¿vale? O sea, tiramos tres Uno, dos, tres Y nos movemos, ¿vale? ¿Qué te parece? Me parece bien Yo estoy preparada, ¿eh? Vale, cuando quieras Una Dos Y tres Vale ¿La lanzas tú? Poco más Bueno, bueno No ha llegado ni ahí A ver ¿Dónde está? Eh, ¿qué me da? ¿Qué me da? Uy Se ha quedado cerca esa, ¿eh? ¿Otra? Y otra Es que se me va A mí se me va para un lado Mira, mira Esa me da ¡Uy! ¡Uy! Se ha quedado un milímetro Hola, Esther Vale, vale, vale No me ha dado los pies de milagro Vale, vale, vale ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Uy! ¡Uy! Eso se ha pasado, ¿no? Un poco Sí, se ha pasado Ahí tiene una y otra Vale Tienes la oportunidad de moverte ¿Quieres moverte? Sí Me voy a mover un poco Vale Yo también quiero moverme Ah, pues me has dado Si la tengo clavada en el pie ¿Es verdad? La tengo en el pie A ver ¿Pero te he quitado vida? No Por eso digo No me has dado No me has quitado nada Pero la tengo clavada en el pie Ya, ha desaparecido Ha desaparecido Me cago en la leche Justo cuando cruzo Vale, vale, vale Me mola, me mola A ver si no... Madre mía Como te den la cabeza Es que me parto, ¿eh? De risa Será más fácil que me des tú A que te dé yo, ¿eh? A ver Yo reto a los suscriptores Para que digan en los comentarios Antes de que Antes de que hagamos nada ¿Quién va a ganar? Esta Esta Tiene Tiene un Un dilo a tu izquierda ¡Hostia! ¡Hostia! Vale Me toca, ¿no? Espera, espera, espera Voy a calcular un poquito más ¡Ostras! ¡Ostras! No Uf Se ha quedado en el agua ¡Allá va! ¡Uf! Me ha dado, me ha dado, me ha dado Te ha dado, ¿no? Cuidado con el tilo, el tilo, el tilo, el tilo, el tilo ¡Ah! ¡El tilo! ¡El tilo! ¡El tilo! ¡Se me rompe, que se me rompe! ¡Ah! Ya lo he matado Vale, vale, vale Ahora lo veo, ¿eh? Ahora mismo lo veo La he cogido, la he cogido A ver No ven, ¿no? Vale Uy, me he movido sin querer Pero no me ha dado hasta ¡Hostia, chaval! Tú me has dado dos veces, ¿eh? En los pies Vale, vale Y... ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! No No ¿Esa se ha quedado en el agua? No Ha ido al agua Vale Te voy a tirar otra No, no, esa se va mucho Vale Esa creo que te da, ¿eh? No 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 Esa no Vamos Braster Joder, que uñas más negras tengo Las tengo sucias, ¿eh? A ver Tira, tira, tira ¡Te doy! ¡Te doy! ¡Uy! ¡Uy! Casi Venga, tira Vale Demasiado lejos Es que no controlo, no controlo Vale Y aquí... ¡Va! Va otra No, esa no te da No, esa tampoco Vale, más o menos tengo controlado Donde tengo que darte ¡Hostia, es esa! Vale, 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 vale ¿Nos movemos? Espera Que ya la tengo preparada Vale, vale Uh, no Esa se va para el otro lado Es que... Me voy o para un lado o para el otro Vale, vale Vamos a movernos Así cojo la lanza esa Aquí, venga Ahora creo que estamos un poco más lejos, ¿eh? No Yo te tiro a una y no te he dado Venga, dale, dale, caña Una A ver No sé Es que no calculo ¿Quién creéis que va a ganar? ¡Ay! Esa se ha quedado en el agua Vale Uy, esa ha desaparecido Esa ha aparecido, ¿no? Me la ha dado a mí Me la he quedado Sin moverme Vale, vale, vale Uf, qué mal es Ostras Ostras Maldice, mal... Uf Uy, pensaba que se iba para un lado, ¿eh? Esa me da, esa me da, esa me da Me ha dado Mira, eh ¿Dónde me ha dado? En la seta, me ha dado Me ha dado en toda la seta Me la has atravesado En la seta, dice Míralo Marta tiene TN Mira donde la tengo Y más largo que el tuyo Mira, no tenía otro sitio donde darme, ¿sabes? Vaya, vaya, vaya Joder Me ha desaparecido ya Me ha desaparecido Vale Pero no me quita vida, ¿eh? ¿No te ha quitado vida? No, no quitan vida ¿No? No, no, no Tengo la cruz entera Y me has dado ya tres, ¿eh? Yo no he dado ninguna todavía Bueno, esta la vamos a tomar como una Porque... Hombre, la otra te da en el pie Te refilo Y... Bueno ¿Cómo lo hacemos? ¿Vamos 3-0? Sí, venga Que más de tres veces Venga, 3-0 3-0 Allá voy yo Venga, tírale Ahora ya con la risa He perdido el punto No, esa no Vale, mira Te digo un truco A ver Mi cabeza Entre el 5 y el 6 ¿La cabeza? Sí, así Mi cabeza Entre el 5 y el 6 Así Yo creo que se me va, ¿eh? Para un lado Así Uy, pues no, ¿no? ¡Ostras! ¡Me has dado! ¿Te he dado otra vez? Sí ¿Te he dado otra vez? Ah, pero no Ahora no tengo la lanza clavada Ha saltado sangre Pero ahora no tengo la lanza ¿Es verdad? Sí, sí, sí Darme y me has dado, ¿eh? Porque lo he visto salpicar Bueno, vamos a contarlo como tres ¿Eh? Ha desaparecido misteriosamente Oye, quiero darte una por lo menos, ¿eh? Esto no es justo Venga, 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 venga Es que tímela mucho Ahora me he pasado yo creo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! Me ha dado en el pie Ha salto sangre Mira, 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 sí La tengo en el pie La tienes clavada en el pie Venga, 3-1 3-1 Vale Venga, te toca Me toca No, no Buah, tú ya lo tienes cogido Uy, eso se ha pasado ¿Se ha pasado? Sí Vale, vale La ha pasado por encima la cabeza Vale Oh my god Oh my god Oh my god La cabeza Uuuuh, la cabeza Te he dado, ¿no? En el pie otra vez, ¿no? Ah, por la que tienes clavada Entonces la de antes Ahí va Me da, me da No, se pasa otra vez ¿Se ha pasado? Sí Venga, tira, tira, tira tú Tira tú Chan, chan, chan Hostia 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 Uuuuh, la cabeza ¿Dónde estaba, chaval? Te la estoy pasando rondando Es que te quiero dar en la cabeza Tío A ver, a ver Esa, 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 esa va Esa va, esa va No Se ha pasado otra vez Venga, tira La voy a coger Ya está Vale, tira, tira Y... Vale, que viene Vale, viene Viene, viene, viene Oh, 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 oh Uff Te he dado No, no me has dado, no me has dado Que te la veo clavada ¿Qué dices? Te lo juro Mierda, se me ha laggeado, a ver No, a mí, a mí no me sale Que te la veo, te la veo ¿Sí? Lo que pasa es que está como en el aire, ¿sabes? Te la veo como en el hombro, en tu hombro izquierdo O como flotando Es que has chocado ahí Aquí a la izquierda Te lo juro, eh Te la veo en tu hombro izquierdo Como flotando un poco en el aire, pero en tu hombro Pues ni puta idea Venga, vamos allá, a ver Vale, vale, vale Vuelvo a mi sitio Chan, 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 chan A ver Aquí más o menos A ver Sitio Y hago así Me da, me da, me da, me da No Se pasa Venga, te toca Hostias, hostias La cabeza, la cabeza Uh, ahora me he quedado corta, ¿no? Madre mía ¿Me paso o no llego? Te has pasado, te has pasado Vale, vale, vale A ver Si yo hago así Y... ¿Te doy? Te doy, sí Te doy Uff ¿Te he dado? No Me ha pasado rozando, eh Vale, vale Tira Tira Ti, ti, ti ¡Tira la cabeza! Uh Dios No te doy No te doy No me lo puedo creer Uff Me ha peinao, eh Me ha peinao Oiga, que te toca Uuuu La veo, la veo, la veo Me da Uff Están pasando Super cerca, eh A ver Que voy Hostia ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? ¿Qué voy? Uff ¿Te la veo otra vez clavada? No, no, no Pero no te quites Es que estaba apuntando Ya estoy, ya estoy Es que te la veía otra vez ahí en el hombro, yo creo Vale Ah, esa te da Esa te da por huevo, eh ¡Ah! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡En el ojo! ¡En la cabeza! ¡Que me has atravesado la cabeza! ¡Míralo! ¡Míralo! No, no, no No tengo en la cabeza Pero en todo el ojo, ¿sabes? ¡Hala! Muerta la cornuda Es que no veo No veo ni pararte a ti, ¿sabes? No veo Dios mío Que tirazo me ha pegado Que tiras cazo Menudo lanzazo Mira, 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 mira Ahora mismo parezco una vikinga ¿Sabes? ¡Qué capullo el braster! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Venga, para allá! ¡Echa para allá! ¡Ay, Dios mío! ¡Mira, mira! ¡Acomunado! ¡Me das clavado en la mano! ¡Uy! ¡Eh! Te tiré una al agua Vale, vale, vale ¡No es justo! ¡Quiero darte una bien! ¡Venga, venga, va! ¡Tú puedes! ¡Ay, joder! ¡Oh! 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 ¡En tu pecho! ¡Te he dado! ¡En los abdominales! ¡Vamos! ¡Lo voy controlando! ¡Madre mía, tú! ¡Lo vas controlando! Vale, me toca a mí 5-2 o así, vamos, ¿no? ¿Eh? 5-2 o así Uy, yo he perdido la cuenta ya Yo creo que sí Los suscriptores lo sabrán mejor ¡Vamos! ¡Chum! A ver, a ver, a ver ¿Qué me da? ¿Me has dado? ¿Sí? En el pie Parece que... Parece un topillo Va a la lanza arrastrándose por el suelo Parece un topillo Vale Lanza, lanza Uf, esa se me ha escapado, ¿eh? No la quería lanzar todavía Ya, pues... Pues me ha dado ¿Te he dado? En el pie Sí, mírala Se te ve desde aquí Vale, voy yo Eh, pues ahora sí que tengo menos vida, ¿eh? Pero será por los lanzazos que me has dado de cerca, capullo Puede ser Me da, me da ¡Uf! Rozando Vale, tira, 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 tira Esto... Esto está divertido, ¿eh? Sí, sí Con la tontería ¡Hostia! A ver, a ver ¡Uf! Me ha peinado Te doy otra oportunidad Venga, que tiro otra Seguida Ahora se chocan en el aire ¡Uy! ¡Eh! ¡Uf! ¿Qué me has dado? ¿Qué me has dado? Me me has dado la cabeza otra vez en el mismo ojo En el... Ahora vas de refilón, ¿eh? Pero en el ojo Hostia, tú, te he puesto un piercing en la oreja, hija ¡Joder, y tanto! Una dilatación es esto ¡Joder! 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 ¡Corre por tu vida, Braster! ¡Corre! ¡No, no, no! ¡Uy! ¡Mira, mira cómo me las lanzas! ¡Uy! ¡Que te hago así! ¡Y te doy, eh! ¡Eh! ¡No! ¡Esa no! ¡Vale, vale! ¡Uy, va! ¡Vamos! ¡La cabeza! ¡Quiero que te dé alguna! ¡No! ¡No te ha pasado al lado, eh! ¡Vale, vale, vale! ¡Esa no te da! ¡Al bicho, al bicho! ¡Hostia, en la cabeza! ¡No te doy! ¡No me lo puedo creer! ¡Uf! ¡Uf! ¡Esa se pasa también! ¡Vale! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Un poquito más para tu izquierda! ¡Es que se mueve un montón! ¡Ahora! ¡Vale, que te doy! ¡No, no te doy! ¡Uf! ¡Madre mía, tú! ¡Y al lado! ¡Braster! ¡No! ¡Esa muy lejos! ¡No te doy! ¡Es que parece que te doy! ¡Oh, oh! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me la he trabado! ¡Yos! ¡En todo! ¡Te doy! ¡En todo la cabeza! ¡Parezco pinot! ¡Mira, mira! ¡Pinot! ¡Fue a pescar! ¡Unicornio! ¡Hola, puticornio! ¡Míralo! ¡Le atraviesa al ojo como a mí! ¡Ey! ¡Oye! ¿Y en tercera persona? ¡Míralo con las manoplas que tiene! ¡Levanta la lanza otra vez! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga! ¡Qué bueno! ¡Escucha, escucha, escucha! ¿Y en tercera persona? ¡Más difícil igual, ¿no? Sí, vamos a hacer 10 ¿Vale? ¡Venga! Ponte otro número Y en tercera persona Espérate que le he dado la K Ahí ¡Hostias! ¿Qué va? Me voy a poner en el 4 Ahí está Es que así no se ve No calculas ¡Uy, mira! Pero ya no se ha quedado tan lejos ¡Que me da! ¡Uf! ¡Esa se ha quedado al lado, Braster! ¡Se me están pasando atrás por al lado! ¡Eh! ¡Esa! ¡Oh! ¡Uy! ¡Dios! Al lado otra vez ¿Está en tercera persona? ¡Hostia, se te ha dado! No No me ha dado de milagro Estoy en tercera persona Pero no sé calcular ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha dado! ¡Te he dado! ¡Oye! ¡Y esa! ¡Esa también! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado! En el costillar A ver En todo el costado Ahí, al lado del ombligo ¿No hemos dado a la vez? ¿En tercera persona? Ahora me he puesto la primera Estaba en tercera, ¿eh? O sea Mira, mira, mira yo Tú la tienes flotando en la cabeza Bueno, yo creo que lo vamos a dejar por aquí La verdad es que ha estado muy divertido Y... Y nada Yo no sé quién ha ganado Porque la verdad Es que me la sopla Toma Te amo en tu vida Somos los palillos chinos El juego este de De no tirar los palillos Igual ¡Ah! Me va a matar, ¿eh? ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Ah! ¡Ah! Toma ¿No te he dado? ¡Ay! Que me he quedado sin lanzas ¡Ay! No vale ¡Toma! Hasta que se acabe la existencia ¡Vamos! ¡Oh, chica tú! Lo que parece ¡Ah! ¡Me ha matado! ¡Dios! Lo que... Pero... Pero mira mi cadáver, ¿eh? Parecía un punky ¡Dios! Esto sí que me lo voy a quedar Mira, encima aparezco en tu casa Ahora mismo te voy a robar todo ¡Eh! ¡Eh! Te he hincho a un guñetazo Bueno, yo creo que ha estado bastante divertido, ¿eh? Sí Y... No lo hemos pasado bien al final haciendo nada El tonto El tonto Si tenéis más minijuegos Este minijuego me lo ha dicho un suscriptor en un comentario, ¿eh? Que lo sepa Ha estado divertido, sí, sí Si tenéis más minijuegos Ya sabéis lo que... Que podéis decirnoslo Podéis decir Oye, me gustaría que jugase a este juego Me gustaría que hiciese esto Eh... Nosotros lo hacemos Como ya hemos visto en los comentarios Muchos comentarios de este tipo Pues... Pues eso Eso es Por los comentarios Y nada Haremos un poco el tonto brasterillo Con lo que nos pongan Míralo, míralo Ya estamos Ya estamos A dormir A dormir Toma, a dormir tú ¡Ja, ja, ja! La leche ¡Qué puñetazo! ¿Cuánto tienes tú de... De esto? Mira, 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 mira Tengo... 200 De fortitude 18 Amiga ¡Eh, eh, eh! ¡Que me sube, cerdupe! Bueno, chavales Lo he dicho Eh... Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!